¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y para el día de hoy, no me voy a cortar mucho Bueno, esto lo estoy grabando un día miércoles Este vídeo creo que salió hace aproximadamente 20 horas Lo voy a confirmar rápidamente Porque estoy perdido, la verdad Bueno, hace 24 horas ya Es lo original de Kali, mera mera ¿Qué pasa con esto? Eh, ya yo le tenía ganas Porque ya lo venía anunciando hace un tiempito Creo que hasta un TikTok subió de ello Y va a estar muy buena porque quiero ver Qué tanto va a crecer bajo el sello de Universal Music Así que vamos a ello 3, 2, 1 Me da, me da ¿Qué? ¿Qué es esto? Tiene como mucho ritmo, ¿no? Tiene bastante ritmo Tiene bastante ritmo El videoclip está guapísimo Si esto es así Cuando salga En julio la otra Tiene mucho ritmo Tiene muchísimo, muchísimo ritmo Estoy escuchando Lo estoy escuchando Cosas muy netables Esta parte esta parte esta parte esta parte dios esta parte de verdad lo que transmites esta mujer no tiene sentido simplemente no tiene sentido está guapísimo como la rompe man oh my god bueno hostia la última parte no esperé que fuera parte de esa canción de mera mera pensé que iba a salir para después que esa esas frases la tira me puso los pelos de punta los pelos de punta respecto a la canción man o sea o sea muchos lo notarán pero el nivel artístico el nivel o sea a nivel de canto de voz de fluidez de manejo de kali respecto al día que debutó es un cambiazo y se nota porque aquí me puedo dar cuenta aún más el talento tiene el esfuerzo que impone ella es lo que me hace respetarla no en el mal sentido que si que me ha pasado una vez que lo dije algo así y me malinterpretaron con conocidos más que más que nada me malinterpretaron cuando dije me hace respetarla en el sentido de que respeto basado en admiración creo que lo he dicho muchas veces y esta canción mera mera dios que cool que genialidad que derroche de talento que despliegue que no no sé cómo decirlo es que simplemente me impresiona es algo que que tiene mucho peso de verdad ya me gustaría hacer ya quisiera yo ser así increíble oh dios mío si les ha gustado vayan denle like a su video que se lo merece se lo merece totalmente hay mucha gente la ha intentado tirar abajo comentarios negativos comentarios de que ella era x cosa de que era otra y esto que se aquello que se hizo esto que yo no sé qué de esto y esto y esto y esto sacando sacando espinitas de su pasado pero ella ya no es así o sea lo que fuera a lo mejor cometió un error como lo hacemos mucho pero hoy en día lo está dando todo para ser la número uno pero no por ella misma no por todas ella ayuda a que el nombre de whole life resuene en los oídos de los demás y lo mismo hacen las demás colaboraciones canciones y estar el día a día que se toma estar el día a día frente a una pantalla transmitiendo contenido para su gente para dar entretenimiento eso es muy genial o sea un esfuerzo muy increíble y muy admirable y también si les ha gustado aquí la reacción agradezco un like un comentario y lo comparten con más gente para que lleguemos a más personas de verdad lo agradezco y nada nos estaremos viendo para el siguiente pero antes de irme quiero dejar un detallito muchas gracias por el vídeo de la última reacción a a se me olvida el nombre a Hollow Meal vs. Zina ya alcanzó más de 100 reproducciones en menos de 24 horas y sigue en aumento y lo mismo con las anteriores reacciones que está a punto de conseguir las mil vistas grasón muchas gracias un beso y nos vemos a la siguiente gente adiós chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!